A partir de este lunes 17 de julio, la ley está del lado de las mujeres. Así lo declaró el presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, luego de que por unanimidad el Honorable Ayuntamiento aprobara el proyecto de decreto ya aprobado por el Congreso del Estado para la reforma y adición de los artículos 25 y 46. Estas modificaciones impedirán que agresores, abusadores sexuales o deudores alimentarios accedan a un cargo público. Es de recordar que el pasado 18 de mayo, el Congreso del Estado de Guanajuato aprobó la Ley 3 de 3 contra violencia, impulsada en el país por las constituyentes feministas. Esta ley tiene el objetivo de poner un freno a la violencia contra la mujer y las infancias, para que los agresores no vuelvan a ocupar un cargo público ni hacer uso de ese poder para seguir violentando. Acabamos de terminar hace media hora una sesión de ayuntamiento. Así es, empezamos muy temprano y contento de los resultados. Hoy, en sesión de ayuntamiento, aprobamos que todo aquel individuo que atente contra la integridad física de una mujer, contra la integridad psicológica de la mujer. Aquella que le cause, a través de insultos verbales, un daño moral a una mujer. Aquel que tenga que dar una pensión alimenticia y no la esté dando. Aquel que tenga cualquier tipo de agresión que le cause un daño a una mujer no podrá aspirar a ser presidente municipal, no podrá aspirar a ser diputado ni gobernador. Así es de que hoy se aprobó la modificación a la ley a favor ya de las mujeres. O tomamos cartas en el asunto o tomamos cartas en el asunto. Esta es una decisión muy, pero muy importante y de las más relevantes que hemos aprobado en el ayuntamiento. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.